muy hola muy buenas bienvenidos vamos a ver qué está pasando con solana nos vamos rápidamente analizar el gráfico a un largo plazo para tener una mejor perspectiva de hacia dónde puede ir el precio de solana tengo actualmente el gráfico semanal cada vela representa una semana y muy importante si ustedes este gráfico no les cuadra pues es porque tengo el gráfico logarítmico que si lo desactivo que esto se vería más parecido a lo que ustedes ven en sus gráficos para saber hasta dónde nos puede llevar el precio en un muy largo plazo podemos proyectar con unas extensiones fibonacci cogemos el inicio de la onda 1 hasta el final y luego nos vamos hasta el retroceso de la onda 2 y podríamos ver que esta onda 3 nos podría llevar a los 74 mil por cada sol esto pues muy a grosso modo obviamente ya plantándonos en el 2026 obviamente falta mucho tiempo para eso y no sabemos si solana vaya a resistir la próxima gran corrección al final de este ciclo por lo pronto en lo que nos deberíamos concentrar es en la extensión de esta onda 1 esto es meramente indicativo obviamente esto suena muy bien 74 mil por cada sol pero esto es un plazo muy largo veremos qué pasa de momento como he dicho el foco está ahora en esta extensión de esta onda 1 donde vemos que subdividiendo esta onda 3 ya hemos hecho una onda 1 2 3 4 y estaríamos en la extensión de esta onda 5 de esta onda 3 para ver hasta dónde nos puede llevar esta onda 5 podemos proyectar desde el inicio de la onda 1 hasta el final de la onda 3 y retrocedemos hasta el final de la onda 4 y luego nos vamos hacia la extensión 0.3 y 0.6 en el golden ratio y nos deberíamos estar moviendo entonces en estos 194 o 2339 significaría un máximo por encima de el máximo histórico que se marcó solana en noviembre del 2021 cuando llegó a los 265 de momento ya ha llegado a niveles mínimos para que empiece ese retroceso y eso querría decir que ya hemos completado esta onda 3 si estamos retrocediendo ya en esta onda 4 cuánto debería retroceder esta onda 4 cogemos el final de la onda 2 nos vamos hasta el final de esta onda 3 si es que ya llegó aquí y esta onda 4 no debería retroceder por debajo del 50% a los 60 dólares por solana evidentemente esto sería un retroceso bastante marcado algo que quizás no podría verse muy probable dadas las circunstancias que estamos ahora mismo pues plantándonos en 200 dólares por cada sol pues cuesta un poco creer que podríamos retroceder aquí en esta onda 4 sin embargo con base al gráfico que tenemos hasta ahora deberíamos tener un retroceso para luego continuar en esta onda 5 para llegar a los precios que esperamos en este ciclo alrededor de los 700 dólares por solana una vez más esta onda 4 puede que no suene muy probable pero está en agenda técnicamente debería retroceder a estos niveles y si no lo hace podríamos estar entonces contemplando este movimiento que tengo en blanco en un movimiento a b c que nos llevaría a precios muy por debajo de lo que estaría marcando este retroceso en la onda 4 estaríamos llevando los precios muy cerca a este bajo a los 8 dólares o más o menos en este rango obviamente aún no podemos contemplar este escenario pero si continuamos subiendo sin tener este retroceso cada vez entonces se va a alimentar más esta onda ve que no pasaría absolutamente nada si nos vamos por encima de este máximo esto es algo normal en correcciones abc hay una moneda muy importante que hizo básicamente este movimiento en la última corrección quizás le suene de algo esta moneda se llama bitcoin y como vemos aquí llegamos a estos máximos históricos en abril del 2021 cuando se marcó pues básicamente los 64 mil empezó esta corrección en un abc y como vemos esta onda ve fue por encima de los niveles de ese máximo histórico en noviembre del 2021 cuando llegó pues por encima de los 68 mil dólares así que bastante probable que si seguimos en este ascenso y no vemos este retroceso quizás no tan prolongado al 50% podríamos retroceder a los 80 oa los 114 pero deberíamos retroceder para tomar aire y completar esta onda 5 si continuamos subiendo podríamos entonces estar alimentando la idea que nos podríamos mover aquí en un movimiento abc lo cual llevaría los precios muy por debajo de lo que podríamos esperar para este ciclo y para solana dados los rendimientos que ha tenido hasta ahora en un periodo de tiempo más corto vemos que estaríamos en el desarrollo de esta onda 3 o culminando esta sub onda 3 de esta onda 3 que está marcada aquí y podríamos ya estar retrocediendo en esta onda 4 para luego continuar hacia arriba en esta onda 5 esto sería una sub onda de menor grado en relación a esta onda 3 que tenemos aquí ya hemos llegado a los niveles mínimos de extensión de esta onda 3 muy por arriba del golden ratio a los 192 dólares vemos que de hecho hemos superado los 206 y pareciera que empezamos ya a retroceder podría perfectamente extenderse a un 200% a los 225 sin embargo vemos que ya empieza a reaccionar aquí al 1.76 y podríamos estar retrocediendo en esta onda 4 una vez más retroceso saludable de una onda 4 no debería ser por debajo del 50% de lo que es la extensión de la onda 3 este gráfico como vemos está proyectado desde el inicio de la onda 3 hasta el final de la onda 3 y vemos que esta onda 4 si bien podría llegar básicamente a los 158 176 no debería vulnerar el 50% a los 144 dólares lo cual sería una vez más algo saludable y una oportunidad de entrada para completar esta onda 3 que como lo he dicho sería esta onda 3 no debería ser para nada considerado como el final del ciclo aún deberíamos ir a buscar esta onda 5 para movernos hacia arriba hacia los 700 dólares pero desde luego tendríamos que ver un retroceso importante aquí entre los 60 y los 114 dólares lo cual pues una vez más significaría un muy buen punto de entrada si llegamos a entrar a ese punto y nos extendemos más o menos hasta los 700 dólares podríamos estar hablando de más o menos un 900% en relación a los desempeños o al rendimiento que ha tenido solana en relación a bitcoin vemos que solana se desmarca completamente de el resto de cripto monedas ni siquiera ethereum que normalmente es la que primero empieza a tener rendimientos por encima de bitcoin ha podido superar los rendimientos que ha tenido sola en la que como vemos desde septiembre del 2023 este es el gráfico de solana contra bitcoin y vemos que básicamente desde esas fechas ha tenido rendimientos muy por arriba de lo que ha rendido bitcoin aquí quizás vemos que ha tenido algo de retroceso desde diciembre del 2023 cuando llegó a ese alto más alto a partir de ahí hasta esta fecha pues ha tenido un poco de rendimientos por debajo de lo que ha sido bitcoin pero luego vemos que aquí vuelve y se desmarca como vemos una tendencia completamente alcista rendimientos muy por arriba de lo que ha presentado bitcoin de hecho yo abrí una posición muy pequeñita de solana cuando estaba pues básicamente a los 19 dólares por cada uno incluso llegó a menos pero pues abrió una pequeña posición y como vemos pues estoy aquí un 900% en ganancias así que rendimientos muy por arriba de lo que ha sido bitcoin y por otro lado bitcoin aunque se mantiene a día de hoy en el 53% de dominio de todo el market cap de cripto es decir de todo el dinero que hay en cripto el 53% más de la mitad está metido en bitcoin actualmente creo que está más o menos en 1.3 trillones de dólares trillones americanos pero como vemos ha tenido varias recaídas y esta línea que se marcó al principio como soporte se ha vuelto ahora una línea de resistencia y lo que deberíamos ver próximamente pues sería una caída gradual de el dominio de bitcoin para luego moverse pues en estos niveles entre más o menos el 37 y el 40 y algo por ciento para darle campo a las altcoins para que empiece pues ese rally o el altseason veremos cómo se comporta el precio en los próximos días de momento esto es lo que tengo para contarles en este vídeo he utilizado el método de análisis basado en la teoría de las ondas de elio si no estás familiarizado con este método de análisis en esta parte te dejo un vídeo donde te lo explico más a detalle si este vídeo te gustó puedes darle like ahora mismo y recuerda que te puedes unir a esta comunidad de forma completamente gratuita simplemente dándole al botón de suscribirse gente por favor cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo